Bueno, para ser franco, me tomó bastante sorpresa, pero la evaluación es muy clara, digamos, es prácticamente matemática, todos los votos del Frente Renovador fueron a parar, no, no cambiamos, así que de ahí se forjó los resultados. Bueno, usted lo dijo, lo tomó sorpresa, no se esperaba esta diferencia. Sí, sí, fundamentalmente no esperaba que todos los votos del mismo Frente Renovador fueran a parar al cambio, digamos, pensé que se iban a repartir un poco más, pero está claro que hubo un acuerdo previo y así fue el resultado electoral, ¿no? ¿Ha tenido ya alguna reunión con el candidato electo, con Martín Randazzo? Lo que antes de decir es importante decir que somos absolutamente respetuosos de la voluntad popular, como siempre hemos sido los peronistas, ¿no? No olvidemos que, y nosotros con mucha, digamos, convicción de esto, ¿no? No olvidemos que nuestro partido fue que fue prescrito 18 años de las elecciones, de manera que quien más que nosotros tener un absoluto respeto por el voto de la gente, ¿no? O sea, en otras palabras, no ponen excusa, es así. Y respecto a eso, sí, tuve una reunión con Martín Randazzo, con alguno de sus colaboradores. Mi, digamos, fue una reunión preliminar, digamos, donde, por supuesto, hay que ordenar el traspaso, ¿no? Y yo planteaba que lo interesante sería que cuando tenga designado el equipo de gobierno, se apareara en Colomeo, digamos, ¿no? Claro. Con el objeto de interiorizarse claramente en cada área, cómo están las cosas. Bueno, pues cada uno, digamos, después del futuro gobierno decidirá cómo actúa en cada área, ¿no? Claro. Digo, la transición se va haciendo de esta manera, ¿no? Brindando en él a la... Eso es lo más adecuado. Claro. Eso es lo más adecuado. Seguramente hay cuestiones que están en marcha, hay cuestiones que, digamos, sobre todo en lo que es la barrera de obra pública, ¿no? Y sería muy interesante que se empaparan bien de cómo es la situación de cada obra, de cada servicio, ¿no? Cómo está ordenado hasta ahora. Y también le manifestaba que, bueno, que la verdad que entregamos la administración de manera impecable desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de la administración, digamos, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que nos tocó gobernar prácticamente con mucho dinero menos, digamos, porque ya el acuerdo del 2013 nos arrestació para el 2014 3 millones de pesos, ¿no? La falta de presupuesto del 2015, digamos, la no aprobación del presupuesto del 2015, nos implicó más de 5 millones en este presupuesto que está en ejecución. Bueno, aún así, no tenemos deudas con proveedores, no tenemos, hemos incrementado los salarios de los trabajadores, de manera que hemos podido pasar a plantas permanentes una cantidad importantísima, todo lo que tenía más de un año en el, digamos, de trabajo. Así que, y ya te digo, los números están bien, así que, en ese sentido, creo que tanto la ciudadanía como la oposición, digamos, como el nuevo gobierno, pueden estar tranquilos que entregamos un municipio de manera impecable. Usted ha hablado del presupuesto, precisamente hoy o mañana vence el plazo de la presentación, ¿no? El 31 de octubre es el día que marca la ley como plazo final, el último, para la presentación, eso estamos haciendo en este momento, con algunas pautas, ¿no? Claro. Lo que dejamos, los recursos para incrementar en 600 pesos en enero a los trabajadores de 32 horas y media, y, bueno, aproximadamente mil pesos a los trabajadores de 48 horas, así que, como pauta salarial, digamos. Claro, claro. Y, por otro lado, bueno, diría que un incremento de tasa de alrededor del 60%, dado que tenemos que cubrir lo del 2015 y el 2016, así que, más o menos eso, en términos globales, ¿no? El presupuesto es complejo, no lo voy a utilizar. Sí, 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 exacto. Así que, bueno, más o menos esa es nuestra intención. De acá, de hoy, al 10 de diciembre, ¿cómo se gobierna? No, en principio es como hasta ahora. Ah. Por supuesto que, advierto que, es un periodo de transición, digamos, ¿no? Donde a nosotros nos resulta muy importante que los números queden bien. Tanto por nosotros, ¿no? Por el gobierno actual, como para la gestión que inicia el 10 de diciembre, ¿no? Así que, así va a ser. En ese sentido, habrá algún gasto que se deba recortar, ¿no? No mucho, digamos, ¿no? Estamos también, hoy, abonando los salarios, así que, abonaremos el de noviembre, ya, después, a partir de ahí, responsabilidades de la administración, ¿no? Claro. Que viene. Claro. ¿Esta fue la última incursión de Pellita en la política en la Madrid? ¿O va a seguir? No, 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 escuchá. No sé qué piensan otras fuerzas políticas, pero en el peronismo nadie deja de militar. Nosotros, las convicciones nuestras han sido firmes, intactas. Ahora tenemos que trabajar para que yo hoy sea presidente en cada uno de los distritos. Vamos a trabajar, esforzarnos en esto. Por poco o otro que aportemos de la Madrid, vamos a tratar de aportar la mayor cantidad posible. Porque entendemos que este es el modelo que le ha dado a todos los sectores de inclusión. Lo decía muy claro la presidenta el día de ayer, no solamente se han incluido más de 6 millones de puestos de trabajo, se han incluido a través de la asignación universal, a través de la inclusión previsional, sino también se han incluido a los industriales, al sector agropecuario, que ya no tuvo que tener hipotecados sus campos, que ha ganado más dinero que nunca. Es un país de la inclusión, de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social. Falta mucho por hacer y eso, indudablemente, a nuestro juicio lo puede hacer solo el gobierno nacional y popular, encabezado por Daniel Ceballos. En la etapa del desarrollo, hoy el país está desendeudado, hoy no tenemos que seguir pautas de afuera que nos marquen, hoy el país está en plena actividad, en un país normal, cuando nos pasa a un gobierno, a otro, con absoluta normalidad, sin los conflictos que tuvimos con la Alianza, que tuvimos con la época neoliberal, con treinta y pico de años de democracia, sin dictadura. De manera que todo esto es atribuible a este gobierno y quedan muchas cosas por resolver, pero lo que sabemos con certeza es que solo la continuidad de este modelo es la que puede resolver las cosas que faltan. Porque nosotros entendemos que el cambio que plantea Macri es un cambio para atrás, volver al neoliberalismo. Bueno, de hecho ya, vos fijate que en la provincia han designado un representante de Monsanto en la agricultura y ganadería, esto qué significa, que si ganarán Macri vienen por todo, hasta por la calidad de la tierra, por nuestros bienes, por nuestra riqueza, por nuestro trabajo. Digamos, nosotros tenemos que fortalecer este espacio, que yo le hice al presidente, para darle continuidad, cambiar lo que hay que cambiar, pero darle continuidad al modelo que ha incluido a todos los argentinos. Así que vamos a trabajar para esto, y por supuesto no voy a eludir la responsabilidad de conducir el peronismo en la Madrid. Por supuesto, ojalá pueda ser el avanzamiento generacional, que es nuestro movimiento propugna, pero respecto a la actividad política, voy a estar en permanente trabajo. Doctor, para terminar, le pido un mensaje, unas palabras para la gente de nuestra ciudad. Sí, señor. En principio decirle que mi gobierno se va por la puerta grande. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo lo que había hecho. Hemos hecho la obra de infraestructura que la Madrid no tenía, no tenía, hemos evitado aumentaciones, fíjate que llovieron 100 milímetros, y no hubo prácticamente dificultades. Hemos llevado adelante una política de viviendas para su pura necesidad. Hemos desarrollado a las localidades. De manera que nos vamos con la convicción y la tranquilidad del deber cumplido. Deseo a la próxima administración que pueda darle continuidad a las necesidades de la comunidad. Y la verdad que mi deseo es agradecer también a todos los que han colaborado conmigo, a todo el pueblo que me ha apoyado durante 20 años para conducir los destinos de esta ciudad y de este distrito. Y transmitir que voy a seguir en la actividad política porque es mi, digamos, de los 15 años que lo hago. Y voy a cumplir 64 de manera que ha sido prácticamente mi vida. Yo siempre digo, ¿no?, porque, viste, que a veces los profesionales les cuesta adaptarse a las cuestiones populares, ¿no? Pero yo siempre digo, yo primero fui militante peronista, después fui bachiller y después fui médico. De manera que en mi condición vengo de ningún hogar humilde. Yo sé que he trabajado fuertemente, sobre todo para incluir los sectores más populares, ¿no?, con viviendas, con asistencia, con salud, con, ¿no?, con todo lo que la necesidad de la población indicaron, ¿no? Así que, de verdad, voy a seguir militando, voy a seguir trabajando para que podamos tener siempre la mano tendida y siempre construyendo por más democracia y por más peronismo.